Ok, niños. Una vez terminado decorando el clóset en el libro verde, tienes que ir a la página 43. En esta actividad tienes que ver esta foto. ¿Puedes decirme qué está haciendo esta niña? Esta niña está secando su pelo. Esta niña está cepillando su cabello, está peinando su cabello. ¿Ustedes se cepillan o peinan su cabello todos los días? ¡Sí! ¡Claro que sí! Ok, niños. En esta actividad tienes que colorar el pecho. Recuerda. ¡Claro de cabello! Necesitas un cabello de cabello para peinar su cabello. Para calmar su cabello. Ustedes necesitan el cepillo o el peine para peinar su cabello. Ok, niños. Tienes que elegir. Tienes que elegir su cabello favorito. Para el cabello. Yo elegiré verde. Y voy a colorar este cabello verde. Tienes que elegir. Tienes que colorar con cuidado. Y entrar en la foto. Como este. Ok? Ahora terminé la coloración. Así que terminé la actividad. Gracias, niños. Adiós, adiós. Adiós.